Música Afrontar tu corazón Que ya sale un nuevo sol Y tendrás que estar allí No darás ni un paso atrás Por tu mano llegará Ese mundo que soñas Todos unidos en un latido Los que trabajan, los estudiantes Los chacareros, los jubilados Doña María y el Panele Los pecadores, ni siquiera Niños cantando, niños jugando Todas las madres y las abuelas En un latido Afrontar tu corazón Vamos, vamos, vamos de frente Afrontar tu corazón Vamos, por tu mano llegará Afrontar tu corazón El cariño de todo el río blanco Hacia el compañero El cariño de todo el río blanco Vamos, vamos de frente Vamos, 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 vamos de frente Gracias por ver el video.